Dijo el tío Rolando que esta ciudad se está poniendo imbancable de tanta polución que tiene. Yo no dije nada para no quedar como burra, pero de toda la frase solo entendí la palabra ciudad. Después fui al diccionario y busqué la palabra imbancable. Y no está. El domingo, cuando fui a visitar al abuelo, le pregunté qué quería decir imbancable. Y él se rió y me explicó con buenos modos que quería decir insoportable. Ahí sí comprendí el significado, porque Graciela, o sea mi mami, me dice algunas veces, o más bien casi todos los días. Por favor Beatriz, por favor, a veces te pones verdaderamente insoportable. Precisamente ese mismo domingo a la tarde me lo dijo, aunque esta vez repitió tres veces por favor. Por favor, por favor, por favor Beatriz, a veces te pones verdaderamente insoportable. Y yo, muy serena, habrás querido decir que estoy imbancable. Y a ella le hizo gracia, aunque no demasiada, pero me quitó la penitencia y eso fue muy importante. La otra palabra, polución, es bastante más difícil. Esa sí está en el diccionario. O sea, que lo que dijo el tío Rolando quiere decir esto. No, esta ciudad se está poniendo insoportable de tanto derramamiento de semen. Tampoco entendí. Así que la primera vez que me encontré con Rosita, mi amiga, le dije mi grave problema y todo lo que decía el diccionario. Y ella, tengo la impresión de que semen es una palabra sensual, pero no sé qué quiere decir. Entonces me prometió que lo consultaría con su prima Sandra, porque es mayor y en su escuela, tan clase de educación sensual. El jueves vino a verme muy misteriosa. Yo la conozco bien. Cuando tiene un misterio, se la arruga la nariz. Y como en la casa estaba Graciela, esperó con muchísima paciencia que se fuera a la cocina a preparar las milanesas, para decirme. Ya averigüé. Semen es una cosa que tienen los hombres grandes, no los niños. Y yo, entonces nosotras todavía no tenemos semen. Y ella, no seas bruta, ni ahora ni nunca. Semen solo tienen los hombres cuando son viejos, como mi padre o tu papi, el que está preso. Las niñas no tenemos semen, ni siquiera cuando seamos abuelas. Y yo, qué raro, ¿eh? Y ella, Sandra, dice que todos los niños y las niñas venimos del semen, porque ese líquido tiene bichitos que se llaman espermatozoides. Y Sandra estaba contenta, porque en la clase había aprendido que espermatozoide se escribe con Z. Cuando se fue Rosita, yo me quedé pensando. Y me pareció que el tío Rolando quizá había querido decir que la ciudad estaba insoportable de tantos espermatozoides con Z que tenía. Así que fui otra vez a lo del abuelo, porque él siempre me entiende. Y me ayuda, aunque no exageradamente. Y cuando le conté lo que había dicho tío Rolando y le pregunté si era cierto que la ciudad estaba poniéndose imbancable, porque tenía muchos espermatozoides, al abuelo le vino una risa tan grande que casi se ahoga. Y tuve que traerle un vaso de agua y se puso bien colorado. Y a mí me dio miedo de que le diera un patatús y conmigo solita en una situación tan espantosa. Por suerte, de a poco se fue calmando. Y cuando pudo hablar, me dijo, entre tos y tos, que lo que tío Rolando había dicho se refería a la contaminación atmosférica. Yo me sentí más bruta todavía. Pero enseguida, él me explicó que la atmósfera era el aire. Y como en esta ciudad hay muchas fábricas y automóviles, todo ese humo ensucia el aire. O sea, la atmósfera. Y eso es la maldita polución. Y no el semen que dice el diccionario. Y no tendríamos que respirarla. Pero, como si no respiramos igualito nos morimos, no tenemos más remedio que respirar toda esa porquería. Yo le dije al abuelo que ahora sacaba la cuenta que mi papá tenía entonces una ventajita allá donde está preso. Porque en ese lugar no hay muchas fábricas. Y tampoco hay muchos automóviles. Porque los familiares de los presos políticos son pobres y no tienen automóviles. Y el abuelo dijo que sí. Que yo tenía mucha razón. Y que siempre había que encontrarle el lado bueno a las cosas. Entonces yo le di un beso muy grande. Y la barba me pinchó más que otras veces. Y me fui corriendo a buscar a Rosita. Y como en su casa estaba la mami de ella, que se llama Asunción, igualito que la capital de Paraguay, esperamos las dos con mucha paciencia hasta que por fin se fue a regar las plantas. Y entonces, yo muy misteriosa, vas a decirle de mi parte a tu prima Sandra que ella es mucho más burra que vos y que yo. Porque ahora sí lo averigüe todo. Y nosotras no venimos del semen, sino de la atmósfera. Beatriz La Polución Mario Benedetti Si te gustó el video, dale like, suscríbete y compártelo. Gracias. Hasta la próxima pincelada literaria.